antes de comenzar el book les recuerdo y reitero que tenemos un sorteo activo en el canal de 2000 pavos como participo bueno lo único que tienen que hacer es dirigirse a mi canal de twist y seguirme ese es el único requisito para participar en el sorteo y aquí en los comentarios de youtube en cualquier vídeo pueden dejar su user de twist para que así podamos confirmar de que usted está participando del sorteo así que ustedes saben mi gente lo dejo con ese book está súper roto así que como siempre no olviden suscribirse comentar darle like vamos allá y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.